muy bien muy bien y muy contento y muy gustoso porque tenemos una gran cantante que viene desde dios. Imagínate todo lo que tengo que manejar verdad para llegar hasta acá. Claro que sí por eso nos vamos a atender requete 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 bien. Sí oye pero muy contenta por un viernes en el show lluvia de estrellas como cada viernes por Estrella de Los Ángeles TV no bien contenta de verdad. Claro que sí aquí por Estrella de Los Ángeles TV un saludito para todos y cada uno de ustedes que están detrás de su pantalla ya sea de su computadora televisor teléfono y por ahí está de la cazuela porque ya está la internet que que donde sea verdad los refrigeradores tienen la pantalla. Así es que qué te parece si vamos a mientras que se empiezan a conectar también empezamos a compartir nosotros nuestros teléfonos. Claro que sí. Así es que compartan si estás ahí este viéndonos compartan. Compartan porque esta gran estrella que tenemos el día de hoy la tienen que ver por todo el mundo. Y vale la pena. Es una súper cantante buenísima. Bueno y aprovechando ahorita quiero dar un saludo con peticiones de catálogo. Sí. De catálogo sí. Y bueno también saludar a Iris nuestra que nos hace la cadena por allá para que estén pasando ahorita en este mismo momento este programa en Brasil por televisión abierta y por radio. Y también desde Las Vegas ¿verdad? También están. Creo que sí de Las Vegas también por ahí también están. Mira ahí están entrando la gente que ya se están conectando. Así es que saluditos muy buenas noches para todos y feliz cumpleaños para todos los que estén cumpliendo años el día de hoy. Sí ¿verdad? Unas mañanitas de... Porque cualquier del mundo tiene que estar cumpliendo años. Es cierto. Feliz cumpleaños para todos los compañeros en este día. Así es que déjame lo comparto por aquí. Yo ya lo compartí así es que comparte si estás ahí detrás de las cámaras y no te lo pierdas. Siéntate va a ser buenísimo el programa. Bueno Carmelita. Bueno Carmelita pues yo que pienso que ya por allí la muchacha anda ya poniéndose lista. La niña ya está por allí. Ya está lista. Echando allí de esto. O sea calentando la garganta para cantar esas distintas canciones. Allá en Camerinos. Allá está Camerinos. Hay que ya traerla ¿verdad? Es puro, puro regional mexicano por ello que nos traen. Qué bonito ¿verdad? El regional mexicano es... Qué bonito que no se pierda eso. Claro que sí, eso es lo bonito. Y más donde estamos aquí en los United States. No se crean aquí en los Estados Unidos. Así es que ¿qué te parece mientras que se conecta más nuestra gente? Vamos a recordarles la programación de la semana. Los martes, noches de farándula con carrelitos y algo más. Así es. Y los... Chismes y farándulas. Chismes y farándulas. Con carrelitos y algo más. Con carrelitos y algo más. Viernes Grupero con... Salvador Ramos. Salvador Ramos y José Vicente González. Claro que sí. Los jueves al sol de la noche con Arcadia Terán. Y los viernes... Sergio Camarena. Y Carmen Gómez, lluvia de estrellas. Los domingos... El show de las Sánchez con las hermanas Sánchez, Blanca Sánchez. Y Araceli Sánchez. Así es que está en otra programación, se la pueden perder. De martes a domingo al sábado no lo tenemos tampoco. Y todos los días a las ocho de la noche, ¿verdad? Excepto los domingos a las cinco de la tarde. Los domingos a las cinco. A las cinco de la tarde del show de las Sánchez. No les gusta desde la Sánchez, quieren se adormir temprano a casita. Como niñas buenas. Así es que saludos y por aquí las tenemos el día de hoy. También por acá atrás de cámaras. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a nuestra invitada? Claro que sí, ya acaba de compartir. Vamos a hacer rápidamente. Bueno, ya compartí. Vamos a pasar a nuestra invitada del día de hoy. Que viene desde la ciudad de Osnard, California. Azul, abrí la muñeca que canta. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Bienvenida. 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 Mucho gusto en tenerte aquí. Esta es tu casa. Siéntete como si estuvieras en la sala de tu casa ahí. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con esta entrevista. Vamos a sentar. Vamos a asiento. Porque ya lo que tenemos. Bueno, yo a lo mejor sí crezco para los lados un poquito. Qué bonito vestido. Muchas gracias. ¿Es algún diseñador especial o...? Pues tengo este vestido, me lo hizo la señora Alejandra. Es una diseñadora que me hace vestidos en Mexicali. Pero también tengo otras dos diseñadoras que se llaman Mirra Castro y Loé Natal. Ah, bueno, pues un saludito a la diseñadora. Qué bonito vestido, ¿eh? Está hermoso. Especialmente para lo que... Pero bueno, que estás bien bonita, te queda muy bonito. Bueno, cuéntanos. Por el vestimiento, canta regional, ¿verdad? O de todo un poco. Canto un poquito de todo, pero más canto de regional. ¿También porque te gusta también cantar en inglés? Nunca lo he intentado. Mira, te entiendo. Me imagino que eres nacida aquí. No, soy nacida mexicana. Mira bien, estás de Mexicali. Nacida mexicana, pero tienes... Pero criada aquí. Tengo dos años viviendo aquí. Ah, mira, pues ya de aquí a cuatro años más ya va a cantar en inglés también. Ah, es que sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Tal vez. ¿Cuál es tu artista favorita que te dices tú? Yo quisiera ser como ese artista. Pues, la verdad, yo quisiera ser como Juan Gabriel y como Rocío Lola. Rocío Lola, Lola Beltrán. Rocío Lola Beltrán. Tres grandes de la música ranchera. No, sí, la verdad que sí, buenísimos cantantes. Bueno, pero cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Si se puede saber, ¿verdad? Si se puede saber, porque hay gente que no les gusta decir la edad. Yo no quiero decirme edad, porque después voy a decir que ya tengo novio y que no sé qué novio. Yo tengo doce años. Oye, pues hay que decir, yo tengo novio. ¡Doce años! Mírate, con doce años y una gran cantante, porque yo ya la he escuchado, por ahí ya estaba allí viendo videos, ciniéndola. ¿A los cuántos años empezaste a cantar? Yo empecé a cantar a los seis años, entonces ya. Ya tiene su vida. Ya tiene la mitad de su vida. No, mírate, seis años ya de cantante. Mírate, como si nada, porque estuviera así jugando, así platicando. Sí, como aquella facilidad, ¿verdad? Así quisiera ser yo. ¿Y no has estado en ninguna concursos en televisión, como La Voz, La Voz México, o sea, ¿te gustaría estar? Pues no he estado en ningún concurso en la televisión. Concursos cuando estaba más pequeña, como Yo Quiero Cantar, La Voz Niño Mexicali, porque entonces estaba en concursos en Mexicali y pues ahí ya tenía. ¿Aquí te gustaría estar en unos programas de esos aquí en los Estados Unidos? ¿Sí? No, no, ¿verdad? Yo creo que cuando... Con esa voz que tienes, yo no le doy nada aquí. ¿Quién te ha un programa de esos? Sí, claro que sí, yo estoy segura que sí. Así que bueno, no hay que apoyarla, apóyenla a esta niña que va pa' grande, porque después me va a decir, ah, ya no se acuerda de mí, porque no la apoyaron. Así que apóyenla para que se acuerda de ella también. Ah, sí, desde ahorita, por favor, y desde ahorita también, que compartan. Claro que sí, que te parece también, hablando de compartir, se le llaman los comentarios por ahí. A ver, vamos a ver los comentarios. O en tu teléfono, por ahí, que los tienes también más cerca. Dice José Vicente González, saludos, Sergio y Carmen. Saludos, José Vicente. Saludos. Saludos a Marcela Villalobos. Saludos a todos, todos, y tú te vas a encargar hoy. A Quiseña, que me diera a Portillos. Saludos por allá a Tarandos, Jalisco. A Susco Moreno, a Salvador Hernández, en mi papá. Saludos para el papá de la hija. El papá de la hija que está aquí. ¿Quién más por allí? A ver. Jesús Martínez. Es su papá. Bueno, un saludito. Un saludo a Jesús Martínez, un saludo a Yesenia Camarena Portillo, que es mi hermana que está por allá en Aranos, Jalisco. Y un saludo para Jesús Martínez, que está allá atrás de cámaras. Por allá está cuidando a la hija, que a ver, que dice. Y yo un saludo a todos los de Jalisco, ¿verdad? Toda la familia Camarena. Sí, pero a ver, pues hay más comentarios. ¿Hay más comentarios? ¿O no hay? Son todos, creo. Salvador Hernández. A Claudia Torres. Dicen felicidades. A la niña. Un saludo. Ahí están los saludos. Bueno, mira, saluditos para todos. Ahorita vamos a ver qué más va a estar por ahí conectándose. A ver, así es que conectense. A todos los que anden por allí sin sueño, desvelados. No quieren dormir. Alicia Reynoso. Sí, verdad. Alicia Reynoso. Alicia Reynoso. Un saludo a Alicia Reynoso. Del este de Los Ángeles. Bueno, saluditos por allá. Ahí está, muchachona. ¿Y qué más? A ver, ¿tú también por allá? ¿Tú qué tienes? A ver, porque yo por acá no sé. Se me fueron Claudia Torres. Felicidades bella. Y a toda la gente bella. Un saludo a todos los que están cuentando. Todos los que están poniendo corazones. Saluditos, saluditos. Y bueno, antes también queremos recordarles también que no se pueden perder la premiere de la película Escuadrón 357, producida por Estrellas de Los Ángeles TV, este 23 de febrero. Comenzando desde las 4 de la tarde con Afombra Roja, 4 de 4 a 6, Afombra Roja, de 6 a 7 de entrega de los reconocimientos a los actores y de 7 a 9 la película. Así es que los esperamos. ¿Tienes ya algún disco grabado o estás por grabar? Sí, tengo un disco grabado. Se llama Honor a mi Tierra. Y ese disco lo hicimos el año pasado. Ese disco lo hicimos con Trendy Music. Y ese disco fue el primer disco. ¿Cuántas canciones trae tu disco? Tiene 14 canciones. 14, qué bueno. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Con mis papás? Ok, ¿tiene un número por ahí? 805-253-8781. Ahí está el número de teléfono para si quieren comprar el disco de ella. Y si no, pues por redes sociales también. Pueden encontrarme en Instagram, Facebook y también YouTube como Azul Abel Oficial. Ok, ahí está. Ahí lo pueden encontrar. Ahí pueden adquirir su disco para escuchar sus canciones y también para contrataciones. Ah, ¿tienes alguna presentación pronto? Tengo una serenata. Bueno, cuéntanos ahorita decidimos que lo demás a ver. A las 6 de la mañana, serenata. Ándale, ¿qué más tenemos? ¡Qué afortuna! El 16 de febrero tengo un evento en Oxnard apoyando al Mareche Rebeldez con su viaje a Tlaxcala. Ándale, entonces ahí está otro evento, el 16, ¿sabes? Sí, el 16. A ver, ¿qué más tienes? Ese micrófono está muy bajito, ¿no? ¿Tienes otro va a querer? ¿Cómo estás? El 22 de marzo tengo una... voy a estar participando en el Expo Bodas y cantaré en Santa Bárbara. ¡Ay, qué bonito! En Santa Bárbara, ¿y luego? ¿Y luego? ¿Qué más tienes por ahí? El 28 de febrero estoy nominada a los Premios Tijuana. ¡Ándale! Estoy nominada a Mejor Cantante Femenina. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para que te apoyen, para que ganes? Pues votar. ¿Votar en qué página? ¿Votar en las redes sociales? ¿Y qué más tenemos? Pues este mes creo que es todo. ¿Nomás de este mes y del que viene? Bueno, sí, porque imagínate... Entonces te vas a llevar una serenata. Sí. Oye, ya sabes, por si me quieres llevar serenata, ya sabes dónde contratar. Ya sé. ¿Barato o caro? ¿Barato, barato? Barato, barato. ¿Barato, barato? Y fíjate que sí se ha perdido mucho eso de las serenatas, ¿verdad? ¡Ay, tan bonito que eso! Más que nosotros que somos por allá de Jalisco, por allá de Rancho, de Botas y de Caballo, que se usaba mucho la serenata, bueno, ya también se ha perdido por allá, creo, todo eso. Pero es algo... Y ahorita llegan con la grabadora y con la de Escobirú, papá, antes de... Así es que, hombres, por favor, no pierdan eso. Lleves a serenata, a su esposa, a la novia, a quien usted quiera, pero al novio. Al novio. Al novio. Sí, es que tal que sea de esos, como digo yo, chicos, chicos like. Te llevas serenata a otro también, pues que tiene. Ahorita todo se vale ya. ¿En qué año vas? ¿De escuela? ¿De escuela? Vas a ir en el 2020. ¿En qué grado vas? Voy en el séptimo grado. ¿Séptimo grado? Mira. ¿Y qué tal para el estudio? ¿Bueno o no? Bueno. Eso es bueno. Aparte, ¿qué te gusta? ¿Vas a hacer deportes o hay algún...? Pues me gustó mucho la banda escolar y el arte. Lo que más incluyes es el arte, ¿verdad? Sí. ¿Te cuéntanos cuántas horas ensayas al día para tu voz, para cantar? No, no, no. Pero creo que ya no, ya se me pasó el tren ya. Yo creo que ya no. No, muy bonito, muy bonito que canta la niña. Y es un honor tenerte aquí con nosotros. La verdad que eres única, única, cada, bueno, todos son muy especiales para nosotros, ¿verdad? Pero tiene una voz única. Señor José Hernández, del María Chisol de México. ¿Cuál te gusta tu falsete? Me dijo que me tenía un falsete muy especial que nunca había oído y que no había oído mucho. Y sí, ¿eh? La voz que tiene y todas las voces, yo sí, bueno, a mí no mucho y todos son. Cada uno, hay veces que encuentras en cantantes voces parecidas, o en falsete, y el falsete ya se tiene un falsete que, digo, yo digo, se me hace único, porque no me escucha falsete también así. ¿No es tu padrino? Sí, es mi padrino Martín. Y cuando, pues cuando tengas un evento por aquí cerca, se invitan, nos invitan a ir allí a bailar. Digo que nos cuente que ha cantado con el María Chisol de México, ¿verdad? ¿Tienes videos? ¿Cuántos videos tienes en YouTube? Tengo, uno, dos, tres, creo que tengo tres o cuatro videos, ¿verdad? Cuatro videos allí, así es que... ¿Y cómo te encuentran? Como Azul Abril Oficial. ¿Azul Abril? Azul Abril Oficial en YouTube, en Facebook también. Sí. En Instagram, en Twitter, allí en todas las plataformas nos encuentran. Azul Abril. Azul Abril. Azul Abril Oficial, ¿verdad? Azul Abril Oficial, ahí está ahí. ¿Y quién te puso la muñeca que canta? A ver. ¿Ese nombre tiene un poquito de historia? A ver, ven, vamos. ¿Qué es lo que queremos saber? Yo estaba en un evento y conocí a esa señora que se llamaba Mari Cortés, que también le mandó un saludo. ¿Cuál saludo? ¿Cuál saludo? ¿Cuál saludo? ¿Cuál saludo? ¿Cuál saludo por ahí? ¿Cuál saludo? ¿Cuál saludo? Saludo hasta Caléxico. Y estaba en un evento y ella, ella le dijo a una conocida que yo parecía una muñequita que cantaba. Y dijo, si mira, es una muñeca que canta y ahí se quedó el nombre. Ay, mira, sí, parece una muñequita. Sí, parece una de esas de las Barbie. Sería siete años cuando te pusieron así la muñequita. La muñequita que canta. Y maravilloso y no, no terminamos, ¿verdad? En tus tiempos libres, aparte de cantar, de... Me gusta escuchar música, me gusta dibujar, me gusta jugar videojuegos. Mira, mira, entonces, este, dibujar por el arte, ¿verdad? Sí. Y música, ¿qué clase de música escuchas? Pero su duro que Juan Gabriel me lo va a decir, ¿verdad? A ver, a ver. A ver, a ver, ¿qué más te gusta escuchar música? Pues, escucho música en inglés. Marcién es música muy diferente al que canto, ¿ves? Entonces, escucho a veces a Billie Eilish. Mira, canta ranchero y escucha música en inglés. Mira, está bien. Y también escucho un poquito de rock. ¿Pero te llama la atención como para cantarlo o nada más porque te gusta escucharlo? Solo para escucharlo. Se parece a uno de mis hijos. Te gusta cantar corridos, puro corrido y español no te habla nada. No quiere hablar español. Pero ya hablas bien el inglés. No sé, más o menos, porque tienes dos años, no apenas acá. Sí. No, no. Muy pronto. Ya vas a estar súper hablándolo bien. ¿Y hablas inglés? A ver, hablas inglés. A ver, un saludito a Billie Eilish. Saluda en inglés, a ver. Hi. 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 Yo estar como en el programa de ese santo de plaza, aceptamos. Hello. Hi to everyone that's watching. So, don't forget to follow my page, it's called Azul Abel Oficial, and I hope you enjoy the live. ¿Y eso qué dijo ella? Síganme en su página oficial. Está invitando a que lo sigan en su página oficial. Que allí la encuentran, como Azul Abril. Un saludo. A la mejor música mexicana. También un saludo a la página de Tributo Perri Infante. Saludos, saluditos. Un saludo a García Ver. Saludos también. A todo el Instagram que están siguiendo a Azul Abril. Saludos para todos. Saludos para todos. Y bueno, vamos a ver por ahí ustedes también. Claudia Torres. Ya, 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 ya. Dice Arely León. Saludos hermosa, Azul. Arely. Ya se la conoces tú, Arely, ¿verdad? Sí, Arely. Arely, sí. Aquí estuvo el domingo, creo, ¿verdad? Salvador Hernández. Saludos a Arlind. Martínez. Ay, claro que sí. Saludos, saluditos. Claro que sí, saludos. Eddie Vera, saludos. Marco Alvarado, saludos. Azul, que cantas hermoso. Te deseamos éxito a la familia León. Un saludo a Marco. Saluditos. Competiciones, el catálogo está viendo, también nos está viendo aquí. Saluditos. Saluditos, saluditos. Nuevamente. Rosalbo Obregón, hasta México, hasta mi pueblo, Guerrero. Saluditos a Rosalbo Obregón. Pero, y sus pueblos en comercio. Bianca Martínez. Ah, a ver. Aquí está también. Aquí está la página de Australia. Saluditos, que por aquí está atrás de cámaras. También Luis Arellano nos está viendo. Luis Arellano, un gran actor también por ahí del cine mexicano y de Jalibo. Saluditos. Osvaldo Hernández también nos está viendo. Saludos. También Paloma Yamilet, Dean, también nos está viendo. Saludos, Palomita. Paloma, la hija de Carmen Gómez, que está aquí como conductora. Saluditos, hermosa. Saluditos. Amiga, la Eterna Soñadora también nos está viendo. Saludos a la Eterna Soñadora. Y nuevamente a José Vicente González. Dice, también nos está viendo Karina Gómez, mi hermana, hasta Guerrero, también un saludito a mi hermana. Karina, oh, sí, saluditos a la Vivi, que no es una niña normal. Saluditos por allá. Saluditos, Saluditos, Saúl. Saluditos, Saúl. También Alejandro Cune. Cune, Alejandro. Saludos, Alejandro. Marcela Villalobos, que Bárbara, tienes una voz angelical. Marcela. Marcela Villalobos de San Diego. Isidro Marín, saludos para todos los del estudio de parte de Isidro. Saludos a todos, saludos. Bueno, pues, saluditos. Gracias a todos. Sí, les gracias a todos. ¿Cuánta gente te sigue? ¿Cuánta gente te quiere? Y qué bonito, ¿eh? Porque la verdad cantas precioso. Tienes muchos seguidores. También es de Mexical. Saludos a Mexical. Le agradezco a ustedes, ¿no? Ay, no. Bienvenida, aquí está tu casa, a ser a Los Ángeles. Aquí están, las puertas abiertas, cuando gustes venir, cuando tengas otra vez por allí que traiga un disco. Bueno, ¿y dónde te gusta más, aquí o en México? A ver. Ah, ya estoy en México. Pues, ¿cómo no le puedo mentir? A ver. A ver, dinos. Dinos, pues. ¿Te gusta más los United States o México allá, todo este, tu tierra natal? Pues, pues, México. ¿México? No, aquí no me gusta mucho. Ajá. Me gusta mucho aquí, está muy bonito, todo el clima, la gente, la onda, pero, pues, así allá, extraño allá. Deja, que quieras que a los poquitos más paquerías. Y, pues, la comida, los tacos de bichas, la birria, los tacos de borrego, las carnitas, las de asada, de pasto, de pasto, de pasto, de pasto, de pasto, de pasto. ¿Qué es lo que te gusta de aquí? Es que, en Mexicali, el sushi está cocinado. Está empanizado, le echan carne asada ahí. Ah, entonces, es una carne asada con arroz y camarón. Sushi mexicano, yo creo, ¿no? No, pero cuando habló de la birria, se me saba la boca, porque acá como me encanta la birria. Claro. También, bueno. También, bueno. También, otra cosa. O sea, si alguien quiere llamar al estudio, puede llamar. Para ahí, para saludarla. Ah, para saludarla aquí a su lugar. Si quieren marcar, marquen al 626-598-2174. Lo dije muy rápido, ¿verdad? A ver, realmente. 626-598-2174. Si alguien quiere hacer una pregunta. 626-598-2174. Eso es lo que más te gusta, el sushi. El sushi. El sushi. El sushi de México. Y la comida china debe estar muy buena. La de aquí. No, la de yo. La de aquí, ¿cómo te gusta? Está muy buena. ¿De aquí, qué es la que más te gusta de aquí, la comida de aquí de Estados Unidos? La de aquí. Y acá en la ropa. Las papas. ¿Me muestran las papas del macar? A ver, ¿también más mensajes? Las puras papas. No. Sí. Estrella de los Ángeles. Dice, aquí voy a ver otro, ¿ok? Dice, Salvador Hernández, en tacos de borrego. Sí, está en la mitad. ¿Cómo? Ay, ya dijo, verdad que también es que sí le gustaban los elotes. Sí, los elotes sí le gusta. ¿Qué raro? ¿Te gustan los eloteos? Los eloteos, los cocteles, con chilito, chamoy, chistejol, limón. Ahí en invierno está bien frío. En verano está bien caliente. Bien caliente. No me digas, está como de caguaba por minuto ahí, ¿eh? Pura, pura, pura caguaba, pura de esta tecana. Sí, yo me acuerdo cuando ven por ahí. Sí, ¿verdad? Oye, pero tu papá cantaba o tu mamá o canta. ¿Quién canta a ver de tu, aparte de tu familia? ¿Tu familia que te dio por cantar? ¿Tu hermana cantaba también? Mi hermana cantaba, pero mi papá también cantaba. ¿También, pero ya no canta? No, ya no canta. ¿Ya no? No, mira, la regalera. ¿Y eso por qué? Porque, porque, según él, según él, se casó con mi mamá y mi mamá no la dejó, pero, según él. Pero mi mamá se quejó al público, ¿verdad? Mi mamá se quejó porque no quiero. O sea, como que se quedó con eso de querer cantar y ya. La herencia de la cantada viene por parte del papá. Sí. Ah, mira que interesante, ¿te vamos a descubrir al papá también? Vamos a tener que tener un día de estos invitados a que cante. También hay una vez que se enoje la esposa. Pregúntale, pregúntale. Así que pregúntame. ¿Hay algún artista con el que te gustaría cantar? Que dices, ¿cómo me gustaría cantar? Quiero hacer un dúo con él. No quiero estar en el mismo escenario. Pues, sí, pero ya están muertos. Ah, no, no, no. ¿Algún vivo? Vivo, vivo. Porque los muertos ya no. Porque quiere, y de quería cantar con Gabriel, quiere cantar con Michael Jackson, quiere cantar con Lola, quiere cantar con Selena. Pues, ahí es como yo. Ya se murieron. Vivo, vivo. ¿Pero algún vivo? A ver. Todavía no se te entoja con alguien. Alguien, así que digas, yo me gustaría compartir ese escenario. Un saludo a Martín Corona. Saludos a Martín Corona. Saludos a Martín Corona, no es en la película de Jorge Negrete. Ahí viene Martín Corona. Ah, andale. A ver. Pues, pero alguien, alguien cante ranchero, así que... No, no, no le dices que no cante ranchero. No, no importa que no sea ranchero. Con Vicente Fernández, con Alejandro Fernández, con el hijo de Alejandro, con el hijo de Pepe Aguilar. Ah, no, ¿cómo se llama? Con el hijo de Pepe Aguilar. O con esta Ángela Aguilar. Yo encanto, yo encanto. Saluditos a... Saluditos. Entonces... ¿No se me bautizaron el canelo? A ver, a ver. Sí, 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 sí. A ver, vamos a poner a qué tensión. Yo creo que sería con... Sería... A ver, a ver, a ver, también. Ponga la tensión. A ver. Va a ser con... Con... Alicia Villarreal. ¿Alicia Villarreal? ¿La de las colitas? ¿La abuerita? La abuerita. Tirándole a los hombres siempre, a las mujeres. ¿Aquita en el barrio? ¿Aquita en el barrio? ¿Con Paquita en el barrio, Paquita? ¿Quieres cantarle a la rata de dos patas? ¿Qué? Aquí sí. Rata inmunda, ánima rastrero, desecho de la vida, te odio y te maldigo. Rata inmunda, ánima rastrero, desecho de la vida, te odio y te maldigo. Rata inmunda, ánima rastrero, desecho de la vida, te odio y te odio y te odio y te odio. ¿Qué? ¿Te acuerdas de Chabelo? ¿Te acuerdas de Chabelo? Sí, yo miraba, yo miraba. Riquicia, a ver si puedo. A ver, recordando a Chabelo. A ver si puedo, a ver si puedo. Ahorita está tomando mal de la garganta. Y ahorita a Chabelo. No, está tomando mal de la garganta. ¿Te decías más o menos que te decían? Hola, cuates y cuatitos. Estamos aquí, en este dominguito. Aquí en la capa piscina, cuate. La capa piscina, la capa piscina, la capa piscina. Te ando mal de la voz Cuando ando bien de la voz Y la hago bien Hasta yo En una película que hicimos Hice la voz de Chabelo Y cuando la escuché dije De veras si soy yo Y la hizo Bueno, antes hacía muchas voces Y ahorita ya me desempose Hacia la de Antonio Aguilar, Clavillazo, Cantinflas Varios Comparte, comparte A ver cómo fue esa experiencia Para ti Pues fue una experiencia muy bonita Porque le he estado cantando a sus 15 años Y Y sí Y sí Le gustó Saludos a José Saludos a José A todos los amigos Seguidores de aquí Azul, Abril, Instagram Un saludito Claro que sí, aparte con esto También a Estrellas de Los Ángeles Denle like Porque ahí vamos a estar La vamos a estar publicando Ahora que la pongan ahí su página Para los votos Para que estén votando para ella Para que gane en Tijuana Para que apoyemos ¿Quieres apoyo o no quieres apoyo? Quiero apoyo Yo también quiero apoyo al carrito ¿Pollito chique? Sí, apoyo al horno Al carbón Ella quiere apoyo Digo, quiere apoyo Ya no, tú vas de aquí Vamos a sacar derechitos A comer Que estamos a dieta Y así como pues Imagínate De pura comida Estamos hablando Bueno, cuando nos quedan Al tanto de dos minutos Por ahí Si no me equivoco Viva Aguascalientes O es este Alejandro Cune Alejandro Cune Es que es de Aguascalientes Un saludo por ahí Es un también una ¿Cómo? Él es un maestro de actuación De actuación Y de karate Y de no sé qué Psicología actoral De todo hace el muchacho Un saludo por ahí Te esperamos por aquí Pronto, prontito Por acá Para el estudio Muchachos Sí, sí Aparte también A la premier de la película No, eso ya está empezando Pero por ahí Nos den una visita Este muchacho Un saludo a Monique ¿Qué onda? Monique Saludos Saludos, saludos No, todo lo que empieza Se tiene que acabar Quisiéramos no despedirnos El día de hoy Cuando está la cámara Yo estoy volviendo por acá Se fue muy rápido Se fue muy rápido Pero bueno Queremos Antes de irnos Agradecerte Muchas gracias Es un honor Tenerte aquí En esta Tu casa estrella de Los Ángeles Aquí en este programa Yo ya estrellas Nos dio muchísimo gusto Y esperemos Que no sean Ni la primera Ni la última vez Que te tengamos aquí Claro Quisiera agradecer a ustedes Por la invitación Por el honor Estar aquí Con ustedes No, muchísimas gracias De verdad Con esta voz No quiero que se termine El programa Pero se tiene que terminar La viéramos a invitar Cuando hacíamos el programa Del domingo Desde las 10 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Teníamos la programación No queríamos despedirnos Pero sin antes También decirles a todos ustedes Muchas gracias Por siempre estar al pendiente Por siempre estar Aquí apoyando a todos Nuestros artistas Que traemos Al canal de Estella De Los Ángeles TV Y dar tus redes sociales Antes de que nos vayamos En mis redes sociales En Instagram Facebook Y Youtube Como su laberio oficial Y Twitter Como su laberio oficial Bueno Esto Por esta noche Carmelita También Y no se olviden De seguir compartiendo Para que todo el mundo Vea a esta niña Que canta hermoso Por favor Y muchísimas gracias Por estar siempre aquí Apoyándonos Feliz noche Y bendiciones Feliz fin de semana Y nosotros somos Estrella de Los Ángeles Adiós Adiós Adiós